¿Qué es seguro? ¿No sabe que lo dice, Carlito? ¿Eh? ¿Lo saquen? No, que... Ah, que lo saque de... ¿Ande? Mañana... Todavía estoy pensando a ver si puedo, porque ando bien calzado... No, 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 no... No, 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 no... En la mesa... Cuatro... Juega el señor Jesús Corona... De cero... Contra Ángel Vázquez... También de cero... En la mesa uno... ¿Qué es seguro? ¿Cuándo se dice? ¿Qué es seguro? ¿Qué es seguro? ¿Cuándo se dice? ¿Verdad? 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 Buenas tardes amigos, estamos en la partida por el pase 2 a 1, Manuel Cortés de Puebla, con el maestro Corona, Coronita, su hijo, este es el papá Corona, los marcadores, ahí al fondo está jugando en el partido por el pase el maestro Raimundo Muñoz contra el maestro delegado Ubaldo Un delegado 2 a 1, saludos a ustedes los que me ven, estamos pasando unas partidas por YouTube y otras por Facebook 2 a 1 partido entre maestros Al fondo vemos a Iván Torres que acaba de perder con Ubaldo Delgado Por YouTube estamos continuamente transmitiendo, hoy te estamos transmitiendo la partida de el maestro de Tlaxcala Isidro León Contra el señor Conejo, así se apega Conejo Maestro Corona va a jugar en la mesa número 4 de Estados Unidos Gran golpe de Corona, bonita Caramola, Caramola número 2, empata la partida amigos Estamos en la tercera Copa Villarola, este es el turno de las 11, a las 5 el segundo turno Bueno maestro Un bonito golpe de Corona, vamos a ver si no se va por la parte de atrás, sí, buena, buena Caramola Lleva lleva 2, 3 a 2 Es juego por el paso El que gane ya se presentará el día sábado Saludos desde Villet, Orizaba Otra palma de Corona lleva serie de 3 Sí, como no, Iván Cruz va 12 a 10 12 a 10 ganando hasta el momento En caso de ganar Iván Cruz tendrá que enfrentarse al que pierda de la partida de el maestro Raimundo Muñoz y Ubaldo Delgado Esa sería la partida de ellos dos Saludos hasta Chilpancingo Dejo abierta así la toma para que disfruten también la de Iván Cruz Y le alcanza a chocar maestro Corona Alcanza a chocar maestro Corona, hace serie de 3, 4 por 2 ¿Cuántas veces el marcador? Ahí abre un poquito la toma para que vea la de Iván Cruz Por lo menos de lejos si le alcanzan a ver si ya les dije el marcador si quieren irlo llevando ahí Y ya les puedo decir desde aquí va 12 a 11 Acaba de ser 2, 14 a 11 va ganando Iván Cruz De Puebla Viene con Villar Loros Tiro de El maestro Cortés le alcanza a chocar La de Iván Cruz Pero es una más 4 a 3 4 carambolas a 3 ganando el maestro Corona ¿A qué hora juegas ampolla? ¿Juegas en la tarde? La ampollita juega en la tarde Hermino Lira Saludos amigo, ¿cómo está? Buenas tardes, gracias por las transmisiones ¿Podrías mandarle un saludo a Vero Lira? Mi hija Estofán Sí, le mandamos saludos, ¿cómo no, amigo? Saludos a tu hija Lira Vero Lira Y fíjate que eso que me dices es Es muy raro que a las mujeres les gusta el villar Casi todos los villaristas tenemos problemas con nuestras mujeres Porque no les gusta el villar, no sé por qué Pero te cuento que hoy en día Ya está cambiando el concepto del villar Ya muchas mujeres están integrando el villar A través de la difusión y que estamos transmitiendo también a muchos jugadores El villar es muy bonito, es un juego ciencia Este es el juego ciencia, amigos Aquí se requiere de muchos recursos Hay que tener mucha, mucha imaginación para jugar el villar Más a las tres bandas Un saludo hasta Bogotá, Colombia, Rafael Ramérez Villar en casa también transmitiendo el torneo de la Copa Villar Online Bueno, las series mayores se las han llevado hasta el momento Primer día se la llevó Villar en casa con 10 carambulas Ayer se la llevó el maestro Casquillo con 11 Los dos de Colombia Hoy en día vamos a ver quién se la lleva Hasta el momento la serie mayor la lleva Jesús Corona Pero no este, el de Estados Unidos, el que está hasta allá al fondo Los dos se llama, este se llama César Corona Y el que está allá al fondo es Jesús Corona Que viene de los Estados Unidos Ah, sí hay lugares, amigo Pero no es a las dos, es a las cinco Es a las cinco de la tarde Tienen que ir a las cuatro, tienen que venirse con un tiempo Porque como estamos en el mero corazón de la ciudad Hay muchas, de repente hay manifestaciones Y como están las festividades aquí Pues cierran de repente todas las calles Gracias, amigo Hermín Lorila Siempre apoyando las transmisiones Muchas gracias Cuatro a cuatro el marcador Cuatro a cuatro el marcador Cuatro a cuatro el marcador No me acuerdo ¡Ey! 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 Te encargo un... ¡Ey! ¿Cómo? No, yo no entiendo por él Te encargo... Marta chinga Pero se me olvida que no No, entonces a mí se me olvida el tío Un rojo pero... Sí Por favor Gracias, Martita Ah, ya viste Gracias, Hermín Lorila Qué gran partida estamos viendo Estos dos son maestros Unos de Puebla y unos del Estado de México Pisa entró, no, no entró Pisa El viernes juega Almaraz Juega Alexander Salazar Juega el maestro La chiquita de Puebla Vienen muchos jugadores, amigos Cada día se pone más interesante este torneo Gran golpe del maestro Corona Cuatro a cuatro Iván Cruz 19 a 13 Hace rato ya había alcanzado Ovaldo Ovaldo Delgado tenía para ganar a Ovaldo Delgado Lo había empatado y le falló y Ovaldo le ganó Ahora sí gana, tiene que esperar una partida Tiene que esperar una partida Tiene que esperar una partida para definir su suerte dentro de esta tercera Copa Villar Online Copa Villar Online Copa Villar Online 20 a 23 5 a 4 arriba el maestro Jesús Corona Ernesto Corral Saludos, amigo Bonito golpe Bonito golpe del maestro Cortés Carambola Número 5 Este es un jugo Esto es un partidazo, amigos Es una muy bonita partida Van a ver cómo van a terminar Al fondo Alejandro Vázquez También de Puebla Va a comenzar su partida Esa partida es De Jesús Corona, amigos Jesús Corona Contra Vázquez Va a estar buena esa parte Esto es por el pase Tres para el maestro de Puebla Ahora tomo la ventaja de 7 a 5 Gracias, Matito Gracias, Matito Ya me acordé No He Chico No No Un No 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 y 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 16 ganando una patita ganando 19 a 8 a hueldo delgado y y y y y y se empata la partida a 9 muy buena partida de los y 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 hasta el momento no he visto que nadie se queje del recorrido se quejan que porque están lentes se quejan que porque están lentes que agarren menos buena todos y y y y 11 a 10 arriba cortes y 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 dice y 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 oscura 12 a 10 ya ganando cortes y corona el otro corona que está hasta el fondo de camisa azul clarito él es de él es de los eeuu pero se llama jesús corona y este es césar corona es el papá de coronita serie de tres para cortes eeuu eeuu oliver muñoz jugó ayer amigo ya lo descalificaron perdió sus dos partidas nuestro fabiano osorio serie de cuatro con una carepita para cortes serie de cuatro quince a diez arriba cortes la serie de hoy hasta el momento la lleva jesús corona de los estados unidos con nueve carambol es esto lo sabemos quién se lo lleva el día de hoy hasta el día de la noche que termine la última partida chuvaca quien es chuvaca amigo no no lo oyo así néstor garcía alexander jugar salazar juega el viernes a la chiquita juega el viernes y 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 carambolón el maestro cortes que va raro bonito carambol en tabla amigos raymundo me está jugando ahorita ese pase con obaldo ya va ganando ya va a terminar este la patita está jugando el pase con obaldo delgado marcadores 20 y ahí va bien rápido vamos rápido y van cruz lleva 28 a 17 nada que ver con la partida anterior va por la buena y van cruz y van cruz torres como la ancho va quita y y es que yo así no lo conozco bueno bueno el chubo aquí te hay van cruz 30 a 16 hubo rápido y 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 No se desanime, aflojando el cuerpo y soltando el llanto. Al fondo la partida de Corona contra Vásquez, van 6 a 6, es juego por el paseo. ¡Qué buena carambola, tío! ¡Qué buena carambola, amigos! ¡Qué buena carambola! ¡Chubaquita! Ya sé quién es Omar Pérez, Chubaquita. Ganó ahorita, va a jugar el pase con el que pierda de Raimundo Muñoz y Ovaldo. Se me hace que va a haber revancho Ovaldo contra Chubaquita por el paseo. Pide tiempo el maestro... Pide tiempo el maestro Corona. Marcador 17 a 10, ganando Cortés. Mientras les pasamos esta... Mientras les pasamos esta mesa de Canarios... Mecanarios y la partida del maestro Raimundo... ¿Cómo va Raimundo? ¿23? ¿Qué se alcanza a saber, bueno? Sí. Aquí está. No, esta, de Raimundo. Ahí se ven a 20 y tantas. 29, por favor Raimundo. 29 ganando Raimundo. Gracias, bro. 29 ganando el maestro Raimundo Muñoz. En caso de que queden así, Chubaquita va a tener que jugar de nuevo con Ovaldo Delgado por el paseo. Y aquí el marcador 20 a 12, perdiendo, va ganando el maestro Canarios. Échale maestro. El maestro Canarios, el que está en la mesa va ganando 20 a 12. Al fondo, al fondo, cita 6 va a ganar maestro Corona, el que vende azul. Échale maestro Corona. ¡Pinken al abrazo! ¡Pinken al abrazo! Gracias. 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 Ya llegaron, nada más en lo que se acomodan. Regresamos a la partida de Cortés. Bueno, amigos, regresamos a la partida de Coronita con Cortés. Jesús Corona de Usa está jugando su pase hasta el fondo, amigo. Jesús Mendoza está jugando, va 7 a 6. Está jugando contra un jugador de Puebla contra Alejandro Vázquez. Bueno, vemos a nuestro Jesús Corona. Vamos a la... Ubaldo Delgado está jugando el pase con Corona. Llegó con el Maestro Raimundo Muñoz. Va bajo 20 a 14. Qué buena jugada del Maestro Corona. Carambola número 11. 11 a 7. Está muy buena esta partida, amigos. Muy buena la partida. Te estaré dando el marcador del Maestro Jesús Corona. 8 a 6 va ganando. Ese es por el pase. Si gana Corona, ya estará calificado para el día sábado. No. 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 No keenos, voy a meditar todo es cardí мне. Y es por encima de tuve. No. No. Un saludo. No reemplaz. No prendérgüen. Ni bon pra ti. No. No mi cabrera. No la Princess no. No sear vamos a mover una gigantesca. Ampl annorando. ¡Gal pousa 40 centí Resource Development. Gracias. 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 Ahí está cuando el pase, ahí está cuando Raimundo Muñoz. Sí, habla, habla a la patrulla y reportar eso. Mirado. Bueno, Jaime Canario está a punto de ganar su partida, amigos. Estará jugando su pase contra Manuel Cortés o con Maestro Corona. Raimundo Muñoz está a punto de ganar. Raimundo Muñoz a punto de ganar su partida, amigos. Vemos esa jugada, parecía que llegaba y se quedó a unos milímetros de llegar, amigos, el marcador. 19 a 13, sigue abajo el Maestro Corona. O sea, una jugada de... Miren qué bonita jugada va a tirar Corona. Ya no alcanzó, sí. No, no se alcanzó a ver este, se atravesó. Es que tapó la jugada, él. Bueno, se agachó Canario y la tapó. Yo la miro a ver. A ver si de aquí la ve. Creo que no la puede revisar. ¿Por qué no se puede revisar? No, no, no tiene actividad. No sé cómo lo peor. Hay muertos, hay muertos, acá. ¿Eh? No. Ahorita me vio hacer ese loco. No le vi, a lo mejor la desactivé. No, no se puede. Solamente que deje de transmitir es como se podría repetir. Pero no se va a alcanzar, a ver. Bueno, una pequeña queidura. De que tira... ¿Cómo está? ¿Qué dice? ¿Llegando? Sí, le llevo. Sí. Un problema aquí porque tiró una jugada. La vimos ahorita la jugada. Si alguien la puede ver. Y me pueden decir. Ah, se travesía, amigo. Muchos días porque... Mira. Un pequeño problema aquí con la jugada porque... Gana el maestro Canarios. Si alguien puede verle por la jugada que tiró Corona. De repetición hay un tiro de macé. Dice, no fue desde acá, desde mi pueblo se vio. No hubo, no fue. Yo vi que primero picoteó la banda y luego la fue. Es que el maestro Canarios me... Se me puso... Mira. Otra carambola que se va de largo. Si me pueden ver. Si me pueden decir si se ve la jugada. Dice Corona que sí fue. No logré tomar Pérez porque un amigo venía para acá. Tomó un taxi y dejó su taco ahí. Y el taxi se fue a la fuga con todo y taco. Gracias, Omar Pérez. Lo vamos a reportar ahorita. Sí tiene el nombre y todo, mi amigo. Bienvenido. Bienvenido. Gracias, Omar Pérez. Gracias, Omar Pérez. Gracias, Omar Pérez. Con su meta, un taxi que se va de largo en línea. Fue a la fuga con todo, mi amigo. Ahí vuelve a reportar. Acá con tu chiado. Ahora me vas a reportar ahorita. Dice, zapatos! acyfirusos, reglur tasted Uimo Chímenes, si tengo molestarlo. con amigos seguimos con nuestra partida 19 13 arriba cortes si esa 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 jugada anterior es difícil saber pero si tomó banda primero si fue pero si no 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 tenemos su petición una parte el jugador que estaba aquí al lado no me dejó vivir bien la jugada pero bueno y la expresión de acuerdo entre ellos dos y ya cortes y si no puedo si fue o no fue y ya pues creo que no fue 23 y arriba el maestro cortes vamos a 30 carambolas es la partida por el pase mucho efecto para ay qué buena carambola pensé que se iba a otra carambola para cortes 21 13 clarito jesús corón el fondo 16 a 7 ganando jesús corona de eeuu viene de san francisco no no se le apuntó amigos verá participa el viernes el viernes juega el maestro verá alexander salazar la chiquita de puebla no sé si panegua juega ahora mañana faltan muchos jugadores amigos se acuerden que son cinco días de competencia estamos en el día miércoles cortes jugando muy bien al villar creo que lleva cuatro amigos raimundo muñoz a punto de ganar su partida un maestro mano el cortes miren esa jugada pensé que iba a tirar un tique ahí sobre banda corta y tomando la larga pero no se fue un jalón hacia atrás pero le alcanza a chocar 23 a 13 10 de ventaja para el maestro mano el cortes no se fue un jesús corona bueno carambola muy bueno carambola de jesús corona jesús corona desde que empiece a digo perdón césar corona es cuestión de que empiece a tomar un poco de confianza y y va a cambiar mucho su juego una carambola que viene la segunda no le no le choca no le choca menos paseamos que venía en el choque directo pero lo libra ahora dos para corona llega a 15 se va a poner muy bueno esta partida menos el final está buenísimo bueno a ver a pesar de las 10 de ventaja de manuel cortes no espera un gran final se va hasta el fondo corona la toma bastante bien y vamos a ver si se va directo se va hasta el fondo ya ver si en el cuadro llega tomó la media esquina amigos y carambola al alcance a pellizcar el regreso exacto amigos exacto lleva tres y va tres y se acomoda la siguiente otra más para corona lo que les dije con una pieza conectar y se vuelve letal amigos uno de los grandes jugadores de méxico lleva cuatro nuestra corona jugada cómoda creo que se va a pasar se va a pasar amigos vamos a ver cómo cierra y vamos a ver cómo cierra y lleva cuatro a la toma excelente parecía que se había pasado por la tomo esa amigo lleva serie nuestro corona y esto ya se puso color de hormiga una más cómoda no la podía haber desperdiciado nuestro corona ahora le mete seis amigos y esto se pone solamente 19 a 23 ya le recorta la ventaja de 10 solamente queda en 4 y va a la máxima potencia viajó a la máxima potencia tomó pérez la patita se tiene que sacar la espina de su torrenta y juana si quedó afuera en la primera ronda la patita menos lleva seis corona vamos a ver esta parte se queda con seis con una pero ya recorta la la desventaja de 10 ahora solamente a 4 19 23 pero acá la partida de la patita gana su partida 30 carambulas a 19 de el maestro ubaldo delgado buena buena jugada del maestro corona del maestro perdón el maestro cortés respondiéndole de esta serie de seis que le acaba de hacer el maestro césar corona y hablando de jesús corona el que está hasta el fondo a 19 a 8 va ganando y él lleva la serie mayor hasta el momento con 9 ubaldo delgado va a tener que jugar su pase contra el que gana de esta partida acabará no para un waldo delgado que está allá al fondo ya va a jugar con él jugador iván cruz del pase va a ser la revancha ya te va a estar En la mesa 5, Rubén Lucate, Rubén Lucate, Iván Cruz, Bolotas, 23, Gracias. 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 bueno la partida al fondo el maestro Jesús Corona de Estados Unidos va a ver en la 21 buen cierre de partida 21 a 25 el que gane ya se estará presentando el día sábado 21 a 25 el maestro dice que te pregunte a ti para conectarme al wifi de aquí quien te dijo el señor ese de ahí de la oficina dile al de la caja el de la caja es que eso no los tengo yo Alejandro dile al de la caja gran golpe del maestro Corona se está poniendo buenísimo esta partida buena buena la partida nos recordamos el siguiente bloque el siguiente bloque a las 5 de la tarde ahorita les voy a poner partido de Chewbacca pero ahí llevan ustedes el marcador Alejandro Luna va a empezar y yo te lo voy a poner ustedes llevan el marcador por favor lo vas poniendo aquí Almaraz juega el día viernes amigos se va a jugar Luis Eduardo Miguel Díez contra Carmona cuando juega la máxima ya sabes se dispara 2000 25-23 el marcador 25-23 bueno ya la falla la falla el maestro Cortés 25-23 ya se apretó la partida bueno más para para el maestro terminando corto no lo pongo la de Chewbacca contra Delgado ustedes llevan el marcador porque yo estoy transmitiendo en la otra partida amigos no la voy a poder comentar pero ahora les dejo la partida les voy a decir el marcador como vale bueno venía muy lento el golpe amigos 26-23 se hace descontrol está desconcentrado del maceres Jesús Corona va el becerro y para la Fox creo que si vienen amigos creo que si vienen eso ya estaremos viendo primero le quita la carambola al Cortés venía derechita esa carambola se puso buenísima esta partida Noé Santos siguiente partida el que está ahí al fondo se les voy a poner Iván Cruz contra Ovaldo Delgado por el pase ya pasó la patita le ganó a Delgado la patita ya está entre los mejores nos veremos el día sábado el sábado empezamos a las 11 así que los que pasen véngase temprano porque acuérdense que es el desfile cierran gran parte del centro se tienen que venir incluso hasta en el metro porque está muy difícil entrar a esta zona queda montado el maestro Corona estaba completamente montado Corona no lo deja mover no lo deja mover amigos y el vamos a ver que tira el maestro Cortés a los Benítez ahí hubo impresión exente no la mesa está muy bien las mesas y con las bolas todo está a la perfección dice Javier Santiago luego no justifique ese día si no salió Cortés le alcanza a chocar esa carambola 2 a toda la vuelta le dio se encuentra llegando a la tercera banda amigos 26 a 23 que gran cierre de partida que excelentes mesas de brillar en la catada de brillar ruedos milión la verdad que estos ruedos están excelentes amigos no le piden nada ningún ruedo amigos estos ruedos los milión estos que están viendo los de los puntos negros buenísimo ustedes los pueden ver amigos estamos jugando con ruedos milión en precio calidad todo todo tiene este ruedo patrocinador de la tercera copa villarola en salud el maestro héctor campo donde donde se encuentre parece que ya andaba en el maestro campo por turquía la serie mayor del momento la lleva corona el que está hasta allá al fondo que va ganando 22 a 15 lleva serie de 9 26 a 23 gran golpe gran golpe de Manuel Cortés Manuel Cortés Carambola número 24 27 a 23 salen con tres Jesús el maestro conejo con el grandes es es el único billar hablando de la calefacción que no tiene calefacción estas mesas nunca han tenido calefacción siempre se han jugado así y no la necesita la verdad no la necesita nunca han usado calefacción estas mesas de mover jóvenes se ve la calidad la calidad de las mesas pero en el mundial perdió amigos Juan Hernández quedó entre los 16 parece que quedó entre los 16 el maestro Vera cortez la carambola lleva tres el maestro cortez llega 29 29 23 va por la carambola del trufo y le queda un flan sotote le queda un flan completamente a al maestro cortez la toma bien y se acaba la partida amigos serie de cuatro gana el maestro cortez 30 23 regresamos con ustedes su mano cortez pasa la siguiente ronda el maestro el maestro este corona va a jugar ahorita su pase contra Jaime Canarios del Villar regresamos con ustedes con la partida de Chewbacca contra Ubaldo nada más que ya repetimos ustedes lleven el marcador van 5 a 5 ahorita me conecto nuevamente